Expresidentes del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Morelia mostraron su apoyo a todos los candidatos que contenderán por ese partido político en las elecciones del 1 de julio, pues aseguran que esa institución es la que cuenta con los mejores perfiles para ganar. Asimismo, respaldaron la candidatura por la Alcaldía de Morelia de Daniela de los Santos y a los integrantes que conforman su planilla, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque ha mostrado su capacidad en diferentes actividades tanto partidistas como en administración pública, así como por su trayectoria. Destacaron que Daniela tendrá el apoyo tanto a nivel municipal como estatal y nacional del partido, para que el PRI vuelva a tener a Morelia con una representante que desde joven ocupó cargos de función pública. Por otra parte, manifestaron que el PRI no tiene razón para tener miedo a ningún partido y a ningún candidato, y descartaron que Fausto Vallejo Figueroa represente una competencia directa para Daniela de los Santos, informó para Indirecto Noticias, Grecia Rojas.